La iniciativa de decreto que presenta el gobernador sustituto del Estado Libre Soberano de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por el que se reforma la denominación del Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal de Telecomunicaciones, para llamarse en lo sucesivo Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, así como los artículos primero y segundo, y se adiciona el último párrafo del artículo 13 del decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Sistema Estatal de Telecomunicaciones a la Comisión de Gobernación. El oficio número SA-127-2023, suscrito por el titular de la Secretaría de Telecomunicaciones,